Decí por Dios Me mira sin comprender Me ve perdiendo el cartel de guapo Que ayer brillaba en la acción No ves que estoy embretao, vencido y maniao en tu corazón Te vi pasar tangueando alcalera Con un compás tan hondo y sensual Que no fue más que verte y perder La fe, el coraje, el ansia, guapear No me ha dejado ni el mucho en la oreja De aquel pasado malevo y feroz Ya no me falta pa' completar Más que ir a misa e hincarme a rezar Ayer, por miedo a matar En vez de pelear me puse a correr Me vi a la sombra, ofinado Pensé en no verte y temble Si yo que nunca afloje de noche Angustiao me encierro a llorar Decí por Dios que me has dado Que estoy tan cambiado No sé más quién soy Te vi pasar tangueando alcalera Con un compás tan hondo y sensual Que no fue más que verte y perder La fe, el coraje, el ansia, guapear No me ha dejado ni el mucho en la oreja De aquel pasado malevo y feroz Ya no me falta pa' completar Más que ir a misa e hincarme a rezar Bienvenidos, bienvenidas Al décimo festival de tango de Lecuni Estamos muy contentos, felices De celebrar la música De celebrar el tango En este lugar En el espacio cultural Nuestros Hijos En la Casa de las Madres de Plaza de Mayo Estamos felices De que ustedes estén aquí De habitar este lugar No es casualidad y no es azaroso Estar un 2 de abril Aquí todos juntos, reunidos Este año es el 40 aniversario Del Día del Veterano y los Caídos de Malvinas Y de eso se trata este lugar De convertir la muerte en vida De a través del arte Conmemorar esas almas Y esos héroes Para todos nosotros y nosotras Que murieron aquel día En las Islas Malvinas Y queremos hablar de este día Y una idea que se nos ocurrió esta tarde Pensando, leyendo Una de nuestras directoras Es una poeta hermosa Ella es Verónica Parodi Y escribió lo siguiente Por los que se fueron Por los que lucharon Por sus sueños Para no olvidarnos Una en una Nos fuimos sumando Las voces del pueblo Que vuelven cantando Hay unas islas Al sur de la patria Fueron, son y serán argentinas Nuestras Islas Malvinas Este décimo festival de tango Tiene una mentora Tiene alguien que pensó Que soñó Que amó este festival Cada uno de estos 10 años Y ella es Nuestra gran y querida Lucrecia Merico Buenas tardes Muchas gracias por estar acá Por acompañarnos en este día Tan especial para nosotras Y nosotros Acá en el Espacio Cultural Nuestros Hijos De verdad es una emoción Muy grande Porque bueno Esto fue un sueño Que comenzó en el año 2011 Y bueno Ese año comenzó No sabíamos Cómo iba a continuar Y fue continuando Y continuando Y continuando Y con una felicidad Muy grande Cada vez Cada año Así que Estamos muy felices De que sigan Además siendo Nuestros padrinos Del festival La señora Susana Rinaldi Y el señor José Colángelo Que son de verdad Dos grandes referentes Del tango Con ese aval Tenemos que hacer Tenemos que hacer las cosas Bien Y las hacemos Y le ponemos Todo el amor Y todo el cariño Y toda la garra De verdad Porque amamos la música Amamos el arte Y amamos el tango También Así que Espero que disfruten De esta tarde noche Ya les van a ir diciendo Quienes van a ir estando Y van a disfrutar Cada uno De sus estilos Porque todo es diferente Cada uno De los que participamos Es diferente lo que hacemos Así que bueno Que lo disfruten Y muy bienvenidos Y muchísimas gracias Por estar acá Gracias Como son largas las semanas Cuando no estás cerca de mí No sé qué fuerza sobrehumana Me da valor lejos de ti Muerta la luz de mi esperanza Soy como un áufrago en el mar Sé que me pierdo en otra manza Más no me puedo resignar Qué triste es recordar Después de tanto amar Esa dicha que pasó Norte una ilusión Nuestra pasión Dosских son Y se barren Vuelve un A nuestro amor A nuestro amor Y volver a florecer vuestro querer como aquella flor. Y volver a florecer. Y volver a florecer vuestro querer como aquella flor. ¡Vamos! ¡Vamos! Pinté yo mismo mi ataúd con los colores argentinos por dentro y por fuera los siete del arco iris. ¡Vamos! Nace y no muere más. Iré prendido después de muerto al gran firmamento de mi arrabal. Es el velame en mi contrasol. Naranja, lima, anilo y marrón. Los pasamanos de suaves verdes puentes de mando fiel alerón. Un arco iris me lleva en andas y un sol de brazos rojo carmín. Mis ojos que uso ven los colores bien argentinos en el trajín. Quilla profunda tango fabril, danos tu fuerza y un porvenir. Cando me oscuro de los dolores que a loro viran olio y olin. Cando me oscuro de los dolores que a loro viran olio y olin. ¿Sabés cuál es? Melodía de arrabal. Me la saben, me la cantan conmigo. Gracias. Gracias a todos y a todas por este hermoso momento y tanto cariño. Gracias de verdad. Gracias Daniel Barbaresi por tu ayuda, por tu colaboración. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda mi fortuna. Hay un fuelle que resonga en la corta la mistonga. Mientras que una pebeta, linda como una flor de pera coqueta, bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Venga, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo, viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón. Y al rodar en tu empedra hueso un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo, yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita, ea, rubia amargo. Y en la primer cita, la Pai Carlita me dio su amor. Vamos con todo, que nos escuchen hasta la otra cuadra ahora, ¿eh? Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Venga, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Vamos, viejo barrio, viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón. Que al rodar en tu empedra hueso un beso prolongado que te da mi corazón. Gracias y buenas noches a todos, gracias. 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 Los descampados se vuelven tumbas. La noche llora sobre la nada, canta la muerte coplas amargas. Gracias. 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 Gracias.